Los más amistosos, Marcelo Martins, la figura mayor del fútbol nacional, junto a Carlos Enrique Saucedo, disputaron un partido amistoso a beneficio. La verdad que muy contento por el año, por todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces hay que festejarlo aquí en Hamaca con los amigos y con la familia y disfrutar de esta semana que uno tiene, ¿no? Marcelo Martins jugó un partido amistoso en la cancha de Hamacas junto a Carlos Saucedo y varios jugadores que actualmente están en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Al mismo tiempo, el delantero nacional espera que se solucione lo más antes posible su tema contractual. Espero que hasta en un mes, final de enero, ya pueda tener una respuesta allá de dónde pueda jugar, ¿no? Otro de los jugadores que pasa fronteras es Carlos Saucedo y que compartió también con todos los jugadores este gran partido. Además, tuvo su momento emotivo cuando le hicieron un reconocimiento por su colaboración al Oncológico. Bueno, la verdad que muy sorprendido, no me esperaba esto. Uno cuando hace alguna colaboración o algo para la gente que lo necesita, lo hace con cariño, sin, como ha dicho anónimamente, lo hemos hecho bastante tiempo. Y, bueno, ya que se enteraron, nada, agradecido con toda la gente de allá del Oncológico. Y, bueno, seguro que sí voy a seguir haciéndolo. Mientras yo pueda, voy a ayudarlo en todo lo que me alcance, ¿no? Entre los ligueros que siempre asisten a este gran cotejo es Wilder Zavala, quien ya piensa en el inicio de los trabajos en San José de Oruro. Aprovechar este último día de vacaciones para volver a la pretemporada y, bueno, va a ser una buena pretemporada porque tenemos libertadores y tenemos torneos que van a ser muy difícil, ¿no? Ya vistoso.